Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y terceras. Cielos, qué macizo. Venimos con el episodio 49 de Doctor Goku Super, la enfermedad. Oh, el pobre Doctor Gero, Don Ramón, que estáis malitos, ¿no? ¿Lo curará Goku por lo que entendemos en la miniatura? Vamos. ¿Qué coño? ¿Qué haces esto cargando? ¿Qué haces cargando? ¿Tan mal va el internet? ¿Qué dices? ¿Qué dices tú? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Reload. Reload. Está colapsado esto, madre mía. Está bugueado. Venga, pues vamos. Buenas tardes, señores, y bienvenidos a La Periquiza, el podcast genérico número uno en México donde abordamos temas genéricos para gente genérica. Además, hoy es viernes de nuestra sección especial, ¿no? Temas paranormales para gente babosa que creen babosadas. Los saluda su amigo, Lauro Domínguez. Y yo soy Lelo, el becerro Sabludowsky. El día de hoy íbamos a tener de invitado a Franco Escamilla hablando sobre carne asada y los ovnis de Tamaulipas. Pero desafortunadamente, Franco sufrió otra embolia cerebral y no pudo venir. Así que en su lugar tenemos a Yamcha Cepeda. Hola, Lauro. Hola, Lelo. Gracias por la invitación. Bueno, bueno, bueno. Así que digas, ¿te invitamos? Pues no, no, no te invitamos. Debe haber una fresa, ¿no? Esto, nada, esto... Yo lo que pasa es que esta parte del vídeo, claro, no le doy la gracia porque se ve que es una emisora de allí de Latinoamérica, ¿no? Y claro, pues diría yo, ah, pues muy bien, pero me imagino que esa era la puta polla, vaya. Y rompiste en el ser con unos cholos con cuchillos amenazándonos para que aparecieras en el podcast. Eh, sí, bueno... Anda, ahí está. Qué loco, ¿no? ¿Nos dijiste que vienes a hablarnos sobre artes marciales? Así es, amigos. Las artes marciales son una disciplina y deporte fundamental. Y quisiera aprovechar el espacio para invitarlos a apoyar a Kamekai en su pelea contra el dojo de la grulla el próximo domingo. Y para que se inscriban a Kamekai, obviamente, y aprendan a dar chingadazos acá. Órale, ¿cualquiera puede inscribirse? O sea, niños, adultos, hombres, mujeres y de sexualidad ambigua, como Lelo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Es broma. Es broma, mi Lelo. Ah, claro, claro. Siempre y cuando tengan dinero, ¿verdad? Pero a diferencia del dojo de la grulla, en Kamekai son completamente bienvenidas mujeres y toda la comunidad LGBTTTICUATM. ¿Ya son tantas letras? Bueno, nosotros le agregamos el TM que viene siendo de transexualismo mojado porque tenemos a un peleador que cambia de sexo al contacto con el agua. Órale, pues qué inclusivo, ¿no? Ya se descubrió. Bueno, señores, señoras, señores que se vuelven señoras cuando se mojan y todo el mundo están invitados este domingo a la pelea entre Kamekai y la escuela de la grulla. Oye, pero que esto no está a punto de pesada, ¿no? Como de que no, órale. ¡Ay, no mames, mi brazo! ¡Hostia! ¡Oh, mi brazo! Y estamos de regreso. Y se la ha cortado y todo, ¿sabes? Del tirón. Pero Penny sigue siguiendo la puta caña, ¿sabes? Yo quiero un personaje Doctor Goku Super, ojalá llevamos de 2017 reaccionando. Ojalá tener momentos, momentos, la serie sería grandioso. Me mandé un email a NiñoWereStudio incluso. Pero para eso necesito vuestro apoyo. Tenéis que ir al vídeo, cada vídeo de Doctor Goku Super que reaccionamos. Vengo de la relación de Doctor Yuluga... ¡Ay, Doctor Yuluga! ¡Hostia, Doctor Yuluga! Vengo de... ¡Hostia, porque estaría guapo un cambio de Doctor Yuluga y todas, eh! Me puedo conocer a hacer personales. Pero... ¿Y yo estaría guapísimo o qué? Un cameo aquí, tío. Yo no sé. A mí me encantaría. Sería súper mítico. Yo veo estas series son mejores que Netflix, Amazon Prime y demás. Estas series son las puta pollas. Deberían estar hasta financietos. ¿Puedo ofrecer, señor? Ah, sí, este... Me recetaron estas... Sí. Clonazepam, ribotril... La botarga. ... y la hidroxicina para aliviar la ansiedad, como dice la canción del intro, ¿verdad? Solo que, pues... La verdad, ando algo corto de dinero porque me gasté la quincena en el Polystation para mi hijo, ¿verdad? Ven aquí, pero mi psicóloga me dijo que si estas medicinas no son de patente podrían, pues, tener efectos secundarios. ¿Es cierto eso? Ay, ¿cómo crees, mi pelos quietos? Puro choro capitalista y monopolista de las farmacéuticas. Es lo mismo, pero más poderoso. Creí que más barato era la frase. Ah, pues sí, también, también. Bueno, aquí tiene entonces... Más poderoso. Clonazepam, cricobotril y la hidroxicina. ¿La va a querer normal o enchilada? Enchilada. Chilada, qué cázula. Excelente, chavos. Como se los enseñé. Al frente. Puñetazo. Es que está el YouTubete. Toma. One punch. Muy bien. Pero sin filero en la mano, porfa. Así que chiste, Holmes. Toma, anda para ahí, toma. Muy bien, Napa. Agregale dos kilos más de chachitos al costal. No puedo creer el increíble desempeño de todos. Qué bueno, ¿eh? Hasta me hizo que podríamos ganarle al doyo de la grulla. Claro que ganaremos. Y aunque ahora me identifico como mujer, si la hacen de pedo en la pelea, puedo echarme agua caliente para convertirme en hombre y listo. ¡Qué trucazo! Muy bien. ¡Trucazo! Les usemos para echarnos un cigarrito. Ahí está Michelle. El gran cucarachón. ¿Acá me calla sus órdenes? ¿Qué? ¿De LIMS? ¿Él es para ti? ¡Uh! Esa es una pita. ¡Hombre! ¡Qué amables que se molestaron en venir! ¡Le trajimos su pastel favorito! ¡De tres leches! ¡No nomás de una! ¡De puta madre! ¡Gracias! ¡Qué amables, muchachos! ¡Enfermera! ¡Inyéctele el pastel vía intravenosa! ¡Al cabo que es de tres leches y pasa por el tubito! ¡Anda! ¡Él! ¡Célula! ¡Acércate, mijo, por favor! ¡Papá! ¡Quiero decirte algo! ¡Que estoy muy orgulloso! ¡Papá! ¡No digas eso! ¡Te vas a mejorar! ¡No mames! ¡Ya está, Cres! ¡Estamos en el IMSS! ¡No! ¡No! ¡No está! El IMSS! Entiendo que... ...como terminada. ...todo el día en la tele. Está el capítulo en el que Pocholo viaja en el tiempo para reunir de nuevo a la familia. ¡Ese Pocholo! ¡Ese Pocholo! ¡Ese Pocholo! ¡Pero creo que todos ustedes sí! ¡Con razón están tan buenas! ¡Ah, sí, Rion! ¡He estado consumiendo drogas, ese! ¿Me dan más? ¡Ah, caray! ¡Eso podría explicar por qué todos han estado atacando como bestias salvajes durante los entrenamientos! ¡¿Por qué no me habías dicho nada?! Mmm... Mmm... ¡Me! ¡Ay, güey! Bueno, supongo que si tuvo un efecto positivo, nadie tendría por qué enterarse, ¿no? ¡Oh! ¿Cómo le irá a nuestros héroes en el encuentro contra el dojo de la grulla? ¡Están dopados! ¡Sí, que sobreviva! ¡A ver el final de temporada y capítulo 50 de Dr. Gokusube! Capítulo final, ¿no? ¡Ale like, suscríbete y activa la campanita! ¡Hostia, tío! Capítulo final ¡Qué rápido se ha pasado esta temporada, tío! Esta temporada se ha pasado súper rápido, ¿eh? Pero es que está guapísima ¡Hostia! A ver cómo se desarrolla el capítulo final, tío, de esta temporada Lo malo es que cuando acabe otro va a esperar más tiempo para la temporada, tío Bueno, me despido y hasta la próxima Lo dicho, déjale los comentarios de Niño Güero Venimos del canal de Yoluga Y queremos que tengas un momento en el capítulo final o algún capítulo de Dr. Gokusube ¡Suscríbete y activa la campanita!